el Poder Judicial aquí. Bueno, ya se ha dicho, creo que en varias oportunidades, pero creo que el Estado y nuestras autoridades quieren cerrar los ojos y taparse las orejas, ¿no? Exacto. Pero el tema, señores, está absolutamente claro y dicho no por la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, dicho en su momento por la Policía Especializada que hizo el atestado sobre ese tema, ¿no? Porque no nos olvidemos de dónde nace todo esto, de un atestado elaborado por la Policía Especializada, ¿cierto? Que señala que se produjeron o se habrían producido ejecuciones extrajudiciales durante o con ocasión de la operación Chavín de Huántar. Pero además porque quien haya leído el expediente o simplemente haya accedido a un nivel de información básico, sabrá pues que existe la declaración no de terroristas, no de merretizas, no de abogados de derechos humanos, sino de policías que señalan que vieron con vida a Tito y lo entregaron al famoso coronel Zamudio. Exacto. Y que este Zamudio vivo Tito lo hizo ingresar nuevamente a la residencia del embajador y apareció pues Tito muerto, en un lugar además donde no hubo enfrentamiento, con una bala de un arma distinta a las usadas por los comandos. Exacto. Y además con un solo disparo, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. O sea, ejecución extrajudicial y porque la documentación técnica del Instituto de Medicina Legal y la que hizo el equipo peruano Antropología Forense, refieren que justamente pasó eso, por las características que presenta el cuerpo de Tito. Yo creo que aquí no se trata de cerrar los ojos ante la evidencia, o sea, ir a la Corte Interamericana de Hechos Humanos para negar que se cometió un crimen contra el terrorista Cruz Sánchez Tito, bueno, es ir a perder. Es ir a perder. Es lo que ha dicho el abogado Azabachi, o sea, él como agente del Estado era partidario de decir, bueno... El abogado Azabachi,